Ok señores, nuevo día, nuevos juegos, nuevos corajes, vamos a jugar, no tenemos mucho tiempo así que vamos a jugar 3, 4, 4 partidos como máximo Entonces vamos a ver que tal Ok, cabe aclarar que no hemos hecho modificaciones, no nos han salido alguna carta que valga la pena agregar O que no valga la pena sino como que el movimiento tenga lógica, a que me refiero Tengo a Rayten, me gusta mucho esa carta, me llama la atención pero no tengo manera de meterla con más de uno de química Entonces me preocupa un poco estar limitado en esa parte Falta también Necesito tener como que una base de la Premiere Ahorita tengo una base de la Liga Saudí por Neymar que es el mediocentro ofensivo Entonces si necesito como que modificar la plantilla El asunto es de que no hay algo que valga la pena meter ahorita O sea, no tengo las cartas para hacerlo Claro, porque esa cosita de 1.70 Le ganó a mi defensa que es más alto No hay algo que valga la pena meter ahorita O sea, no hay algo que valga la pena meter No hay algo que valga la pena meter ahorita O sea, no hay algo que valga la pena meter ahorita O sea, no hay algo que valga la pena meter ahorita Ok, buen gol No, no buen gol O sea, no es posible que Se ve bien marcado Y puros robotes Me quejo mucho de esta parte Me beneficio, no debería de ser así Pero, eh Ah, no es posible que nadie se mueva O sea, a todo le tengo que estar pidiendo Que haga el movimiento Puede ser posible Parece ping pong esto No, no es posible que nadie se mueva un penal ese movimiento le pidió a griezmann que hiciera un movimiento y se fue a la luna y fue por eso que le hicieron esa falta perro asco que de repente los jugadores defensas se pongan adelante de los jugadores sin ningún problema y de repente no los puedan pasar tengo que estar haciendo sobrecompensando un montón de cosas esperando al último segundo para poder porque no porque se adelanta griezmann es 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 algo que tiene este este año en específico que se me hace una soberana estupidez que los jugadores estén parados en un solo lado y de repente se adelanten cuando vas a hacer algún movimiento o sea como porque es el trackback que hacían antes donde los jugadores constantemente estaban yendo hacia adelante y hacia atrás ahora lo hacen lentísimo y eso hace que obviamente cuando tú vayas a tomar una decisión el jugador haga un movimiento inesperado al último entonces tienes que esperarte a que haga ese movimiento inesperado y después regresar o leerlo desde antes para ver si no esté como se llama si puedes aprovechar el movimiento si no dios santo el forro mío por no quererle pegar no no era hacia arriba porque lo igual leí mal igual leí mal igual fue error mío pero hoy no desesperación total de verdad ok ya llegamos a esta parte de pasar por lo menos el checkpoint que era lo que nos preocupaba sale vamos a jugar un último partido porque por cuestiones de tiempo no puedo jugar más no sé qué objetivo completado vamos a ver qué lo que me interesa es abrir sobre sí y buscar a más jugadores porque de verdad los que tengo y si son buenos pero creo que ya necesito hacer un cambio no el 500 asistencias un poderosísimo el reculio dominio de asistencias trofeo en la cancha que es irrelevante si estas cosas dieran un poquito más monedas sale por ejemplo tengo otro objetivo disponible claro el que no me dieron este por ejemplo que dieran como que un 5 por ciento más de monedas un 2 por ciento más de monedas no sé algo que conforme fueras juntando dijeras me conviene me conviene hacerme de estos de estos trofeos o de estas cosas que si bien los vas a terminar desbloqueando si es que tu juego no se atora este como que tuvieran como que una mejora adicional no obviamente no puedo podemos pedir que los jugadores este se muevan mejor o hagan cosas adicionales pero sí que por lo menos tengan ese como plus en monedas no o qué buena no sé si al final que me dio tiempo de corregir el tiro o si él le pegó ahí pero me gustó el gol vean todos los tipos y ninguno de los dos ninguno como se la delante el balón de nuevo ay no ay sigue avanzando hijo de mi vida excelente el ángulo ok a 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 tardó horrores para controlar y acomodarse ese toque adicional que hizo, hizo que el jugador se adelantara y ya fue que le pudo pegar porque si le hubiera pegado en tiempo y forma quizás se hubiera estrellado contra el defensa pero de nuevo tardan siglos para registrar y otra vez a defender a ese que está ahí sale porque va a saltar y si bien me va voy a poder ganarle el balón y si va al beba va a poder él ganarle el balón el balón Dios Tomar an Ay no mijo, tárdate más No, 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 no Cuánto que me desconectó a mí Y me dieron el Luz Hijos de 10 hectáreas de, no es posible Que me desconecte, sale Quiero que ubiquen algo Aquí tengo mi computadora Cuando juego, si se fijan, no juego con Comentaristas, juego con música La música la tengo aquí, veo En mi segundo Monitor, que tengo conexión Sale, no me desconecto Estoy viendo un video Sale, y el video lo tengo En lo mínimo, precisamente Para que no haya, haya estos problemas Y viene Y me desconecta a mí No puedo, nos vemos en el siguiente